Voy a dar una continuidad de lo que hablé la vez anterior que estuve por acá. Después que yo estuve, estuvo el apóstol Ronnie, después estuvo Hansi, pero yo quiero continuar y el tema era recuperando el diseño, vamos a decir esta es la parte 2 y creo que va a haber muchas más partes. Y para beneficio de aquellos que no estuvieron ese domingo, quiero repetir Isaías 46.10, así muy rápidamente voy a dar como un fundamento, un repaso. Dice el Señor, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y el motivo de poner esta escritura es reforzar el hecho de que Dios ya tiene todo trazado y todo diseñado. Dios no está arreglando las cargas en el camino. Dios no está improvisando absolutamente nada. Él tiene todo diseñado y Él conoce el final desde el principio. Y todo lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera. Y Él tiene propósitos de bien y no de mal para nosotros, sus hijos. Y aunque todo el diseño y la mente de Dios lo que concibió es algo bueno para nosotros, el enemigo vino para pervertirlo. El enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir. Y vino para pervertir el diseño del Señor de alguna manera o usando varias de sus formas de hacerlo. Y vino no solo para pervertir el diseño divino, sino la identidad del ser humano, del varón, la mujer. Vino para trastocar la salud emocional de las personas, mental, física, a través de la enfermedad. Vino para trastocar los matrimonios, las familias, destruir los matrimonios, porque eso hace que destruya el plan divino y los sistemas de gobierno, la economía de los países, etc. Y el enemigo lo hace a través de provocar muertes prematuras, a través de provocar abandonos, divorcios, pleitos, accidentes, traumas, almas fragmentadas. Todo lo que dije en esa ocasión, infidelidad, abandono, violencia, crimen, extorsión, robo, secuestro, drogadicción, todos estos son instrumentos que usa el enemigo para destruir el plan de Dios. Pero también usa la idolatría, las ideologías, formas de culto, ocultismo, ateísmo, ignorancia espiritual, mentira y confusión. Pero dijimos también en esa ocasión que nosotros la iglesia existimos para poderle mostrar a los principales y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién es el ente autorizado para mostrar la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia del reino, la iglesia que funciona de acuerdo al fundamento de Dios y de acuerdo a las bases que el Señor estableció. Vamos a leer Efesios 3, del 8 al 11. Lo estoy leyendo en nueva versión internacional, aunque dice lo mismo que el que usted tenga. Y esto es el apóstol Pablo diciéndole a los Efesios, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en esa ocasión yo mencioné varias formas como nosotros vamos a dar a conocer a los principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, la multiforme sabiduría de Dios. La primera que mencioné fue la intercesión. Y en esa ocasión me dediqué a hablar acerca de la intercesión, no sé cuántos lo recuerdan, espero que sí. Uno, aleluya, dos, tres, gracias. Con tres, suficiente. Solo necesitamos dos o tres puestos de acuerdo que adoren a Dios y que entiendan el mensaje para que podamos revolucionar la ciudad. Los que no se acuerdan, por favor vuelvan a ver el video en YouTube. Pero la segunda forma o manera o herramienta para mostrar a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual hoy día, y yo mencioné muchos otros, la declaración de la palabra, actos proféticos, etc. Pero hoy yo me voy a centrar en la guerra espiritual. Ahora, todo esto, intercesión, guerra espiritual, altares de adoración, influencia, tiene que ser hecho con fe y nacido del corazón. Nada de lo que usted haga fuera de la dirección del Espíritu Santo va a tener respuesta. La única manera como podemos ser efectivos es que esto nazca del Espíritu Santo y nazca de fe. Nosotros podemos hacer cosas por la lógica y que racionalmente puedan ser correctas, pero si no nacen de fe, no van a tener todo el éxito espiritual que deberían de tener. Así que voy a hablarle un poquito de la guerra espiritual en este tiempo. No es lo mismo la guerra espiritual previo al Señor Jesucristo y la guerra espiritual posterior a la venida y a la resurrección del Señor Jesucristo. La gran diferencia es que cuando el Señor Jesucristo descendió a Ultratumba y predicó a los espíritus encarcelados, él también arrebató el imperio del pecado y de la muerte a Satanás y él ascendió en un nuevo nivel de autoridad y de ascensión. Y todo lo que él estableció a partir de ese momento también era en un nuevo nivel y un mayor nivel de autoridad y de ascensión. Si podemos definir qué guerra espiritual o describir la guerra espiritual, podemos decir que es el conflicto entre la luz y las tinieblas y esto ha sido desde siempre, ha existido desde el tiempo de la fundación de todas las cosas. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nosotros vemos un contraste, Génesis 1-2 en adelante, hay un contraste, las tinieblas están sobre el abismo y el Espíritu Santo está sobre las aguas. Y desde allí hay una contienda, una competencia entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo venció plenamente a Satanás en la cruz del Calvario, las tinieblas fueron vencidas y ya no están al mismo nivel. No es como que en el principio aquí están las tinieblas y aquí está la luz y van a competir. No, cuando el Señor Jesucristo venció plenamente a Satanás y todos sus secuaces, entonces Cristo, la luz está por encima y las tinieblas están por debajo. La guerra espiritual cambia, ya no es lo mismo, ya no es un enemigo contra otro enemigo viéndose ojo a ojo, cara a cara. Ahora Cristo, la luz y los hijos de la luz están por encima y los que lo creen obviamente están a un nivel mayor y Satanás está debajo de la planta de los pies. Hay un principio que quiero que usted guarde en su corazón. Es algo muy sencillo, pero necesitamos entenderlo. Y es que Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en todo lugar. El Espíritu Santo sí es omnipresente. Dios sí es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente dice, es que Satanás me está tentando, es que me está... Usted no es tan importante como para que Satanás, el único que hay en todo el planeta, deje de hacer lo que está haciendo allá en Irán o en otro lado para venirlo a tentar a usted. No sé si me capta. Satanás le va a mandar un demonito que está bajo otro demonio, bajo otro demonio, allá, a ese le va a mandar. O sea, no es Satanás, es su jerarquía, pero no es él porque no es omnipresente. ¿Sí? A veces es un espíritito así del tamaño de una pulga. Pero, mire, usted ha visto, voy a decir mujeres, no voy a decir varones, que ven una rata y se suben en una silla y pegan gritos. Entonces, así ni más ni menos es el asunto. Un demonito chiquitito, ¡ay! Viera a Satanás, cómo me tiene. Y el Dios que tenemos es inmensamente grande, pero estamos magnificando el poder de unos demonitos chiquititos que andan ahí queriendo hacer cosquillas, ¿verdad? Entonces, la guerra espiritual, entendamos que hoy día es totalmente diferente porque el enemigo ya fue vencido. Ahora, la máxima guerra espiritual de todos los tiempos fue la que libró el Señor Jesucristo y Él venció. Él ganó. Él es el vencedor. Ya no es que está en guerra. Ahora bien, hay guerra espiritual en tres dimensiones, y vamos a hablar de ella. Los aires, los territorios y la mente de la gente. O, dígamoslo al revés, en la mente, en los territorios y en los aires. Usted no puede liberar solo los aires si no transforma la mente de la gente. Obviamente, nosotros no podemos transformar a nadie, pero podemos enseñar, y ellos voluntariamente pueden decidir transformarse. O la obra del espíritu, obviamente, pero esas son las tres dimensiones. En las cuales hay guerra espiritual. La obra de guerra espiritual, o la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es la base y el fundamento para la victoria de los hijos de Dios. Si usted está en una guerra, y de hecho todos estamos cada día en una guerra espiritual, nadie me diga, ay, es que a mí eso de guerra espiritual me da miedo por las represalias del enemigo. Pues yo no sé si tiene miedo, pero usted ya se metió en una guerra espiritual desde que recibió a Cristo. Desde el momento que nosotros nos definimos en el bando del Señor Jesucristo, nos convertimos en enemigos del otro bando, de las tinieblas, y somos un blanco del enemigo. Ahora, nuestro trabajo es ir ganando más autoridad y estar más convencidos cada día de que el enemigo ya fue vencido para que nada de eso nos venga a incomodar. Pero la guerra está. Y si el enemigo o los demonitos que se han enviado, como no pueden tocar tu espíritu, porque ya te definiste por Cristo, van a tratar de tocar tu mente, tus emociones, y si no pueden, entonces va a tocar tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un cuerpo corruptible, no tenemos cuerpo glorificado. Estamos expuestos a ser tocados físicamente. Para eso es la cobertura de intercesión, para que no nos lleguen los dardos envenenados del maligno. Pero la posición nuestra en Cristo Jesús, en base a la sangre del Cordero derramada, es el fundamento para seguir declarando victoria en guerra espiritual. Usted no puede proclamar victoria si usted no tiene la revelación de la obra del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. La guerra espiritual no es algo que yo hago porque me gusta. No tiene que ver con temperamento. Porque alguien puede decir, ¡ay, el hermano Martín, tremendo guerrero, mira cómo grita, cómo brinca, cómo aguanta tantas horas! No tiene nada que ver con eso. Hay guerreros que no gritan y son victoriosos. Tiene que ver con otras cosas que vamos a hablar ahorita. Y tiene que ver con la autoridad en la palabra que sale de nuestra boca. Pero la autoridad está cimentada y está fundamentada en la obra de Cristo, no en la mía. En lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, que venció a Satanás y a todos sus demonios y están bajo la planta de los pies de la iglesia. Bien, quiero explicarle un poquito cómo es que operan las tinieblas. Nosotros escuchamos en la Biblia o leemos acerca de tres cielos. El apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Entonces nosotros podemos, a través de eso, inducir que hay un primero, un segundo, pues hay un tercero. Ahora, eso no me garantiza a mí que hay cuarto, quinto y sexto y de ahí yo no me voy a meter. Pero que hay un tercero, sí. Y por ende tiene que haber un segundo y un primero. El tercer cielo es el trono de Dios, de lo que hoy hablaba hermano Oscar. Del trono. ¿Cómo nos conectamos a través del trono? Con las diferentes unciones, los diferentes lugares. Y yo espero que usted se haya podido conectar hoy y haya podido percibir la presencia de Dios que ha estado cargando la atmósfera esta mañana. Y la santidad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podíamos percibirla cuando se cantaba Kadosh? Y él está en el trono. Bueno, el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ese es el tercer cielo. Y entienda que es una dimensión espiritual. No son niveles gráficos ni geográficos. Es una dimensión espiritual. Y allí es donde habita nuestro Dios y Padre, en el tercer cielo. Desde allí se gobierna todo. Desde el tercer cielo, desde el trono de Dios. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Pero ¿qué dice de nosotros los que hemos sido salvados? Que fuimos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Es decir, en la misma silla que está el Señor Jesucristo, allí estamos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Es decir, que si nosotros no nos bajamos de esa silla y permanecemos donde Cristo nos sentó, tenemos la misma autoridad de Cristo para gobernar sobre los otros cielos. En el segundo cielo es donde están las regiones celestes, las huestes espirituales de maldad. Y usted va a ver cómo el apóstol Pablo le dice a los efesios cómo es que están aún en una jerarquía, es una estructura de gobierno de las tinieblas. Nos guste o no nos guste, los demonios están organizados y a veces mejor que los cristianos. Porque ellos reconocen una autoridad, están sometidos bajo otra autoridad. Y entonces es una esfera de gobierno de las tinieblas que opera desde el segundo cielo para oprimir el primer cielo. El primer cielo es el que tenemos aquí, la atmósfera donde nosotros nos movemos. Pero si lo que está en el segundo cielo es lo que predomina, entonces va a estar ejerciendo presión sobre nosotros aquí en el primer cielo. Ahora, esos demonios, ya dijimos que están vencidos, ya Cristo los venció, y están ahí como de una manera latente, pero ellos vuelven a agarrar fuerza de la mente de los seres humanos que están operando aquí en el planeta Tierra. Si los seres humanos solo adoráramos todos a nuestro Dios Todopoderoso, lo que está en el segundo cielo no tendría de dónde agarrar fuerza, ni poder, ni autoridad, y estarían inoperantes. Vamos, denle el aplauso al Señor. Gracias Jesús. Ahora, es importante entender cuál es la posición o la ubicación desde donde nosotros necesitamos orar en la guerra espiritual, desde el trono, desde el tercer cielo. Si usted se pone a batallar, como quizás le han enseñado o aprendió o miró, contra los demonios, ¿verdad? Porque cuando usted ve unos seminarios de guerra espiritual que los anuncian, hay un dragón, hay una mujer con una vestida así como, como Jezabel, es una espada, una serviente enroscada, o sea, es como que estuvieran cuerpo a cuerpo. Eso es como que usted se bajara del tercer cielo al segundo cielo donde habitan las huestes espirituales de maldad para querer pelear cuerpo a cuerpo cuando en realidad su posición está arriba en el tercer cielo y el enemigo ya está vencido. Ay, tres, aleluya, Dios mío. No me preocupa. O es que usted es de los que se baja para pelear cuerpo a cuerpo con los demonios. Espero que no. ¿Sabe? Yo recuerdo, creo que hay una alabanza, no me acuerdo cómo es, pero que dice, espíritu de... Fuera, y todo el mundo grita, fuera, ¿verdad? ¿Cómo es, pastores? ¿Se quiere usted dejar? A ver, apóstolos. ¿Ah? De Marco Witt, Dios lo bendiga. Espíritu de maldad, fuera. Y tal vez no andaban por ahí esos espíritus, pero los llamaron, los mandaron a llamar. Espíritu de superstición. Ella ya te llama, anda. Y entonces es como que estamos atrayendo cosas que no están en nuestro ámbito, porque nuestro ámbito tiene que estar lleno, lleno de la adoración a Dios. Y tiene que estar lleno de la presencia del Señor. Por eso es importante que cantamos. ¿A quién le cantamos? Yo sé que hay canciones de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo. Y de los atrios son necesarios para que libere todas las cargas que trajo de por allí. Y a veces las del lugar santo, yo no soy mucho con eso, porque yo mime conmigo, mírame, lléname, perdóname, y hasta que llora. Y entonces se le mueve el alma a la gente, pero realmente la alabanza que es efectiva es la que usted hace dirigida a Dios. Él es rey, Él es santo, tú eres bueno, tú eres todopoderoso, tú eres lo máximo, no hay otro como tú, Señor, tú gobiernas, tú reinas. Y cuando usted está exaltando a través de la alabanza al Dios todopoderoso, Él se va a manifestar. Él manifiesta lo que usted está declarando. Y cuando Él se manifiesta, no hay demonio que quede parado en su presencia. Cuando Él se manifiesta, no hay enfermedad que se mantenga. Cuando Él se manifiesta, hay liberación. Cuando Él se manifiesta, hay transformación, hay cambio. Entonces, tenemos que ser intencionales y entendidos, aún en la manera como nosotros cantamos, como nosotros hablamos, como nosotros declaramos. Tiene que venir una revelación de quién soy en Cristo, dónde estoy sentado, dónde estoy parado, qué autoridad tengo, no por mí mismo, sino por Él. Y entonces, dijimos que hay tres dimensiones en las cuales opera el enemigo, ¿verdad? Las mentes, los territorios y los aires. Y esto son puertas del Hades de las cuales nos habla la Escritura que no prevalecerán contra la Iglesia, pero por allí le entra la fuerza a los demonios, principalmente por la mente de las personas. Vamos a hablar un poco acerca de la mente. La autoridad del enemigo sobre la mente de las personas, recuerde que nosotros actuamos según pensamos. Según usted piensa, así va a ser su acción o su actuación, ¿verdad? Entonces, necesitamos pensar, como dice la Escritura, lo bueno, lo santo y lo puro, lo que es de buen nombre, en eso pensar. Pero si nosotros pensamos con la naturaleza caída, tenemos pensamientos negativos, tenemos pensamientos de temor, tenemos pensamientos que no están alineados a la naturaleza de Dios, el enemigo se aprovecha. Quiero decirle algo, ningún demonio puede tener fuerza contra usted si usted no le abre una puertecita o si usted no ha dejado un área de tiniebla dentro de usted. ¿Usted conoce la historia del clavito? ¿Sí? ¿No? Se la cuento. Ok. Había dos señores, Don Juan y Don José, vamos a decir. Y Don Juan tenía una casa que quería vender. Resulta que Don José le dice, yo estoy interesado en comprarle la casa. Y Don Juan le dice, bueno, y yo pido 500 mil lempiras y usted cuánto me da, está bien, estoy de acuerdo. Pero, le dice Don Juan, yo se la vendo con una condición. ¿Y cuál es la condición? Le dice Don José. Que me permita dejar un clavito allí en el vestíbulo a la entrada de la casa. Y entonces el que lo va a comprar Don José dice, pues yo no le veo ningún problema dejarle un clavito. ¿Es eso? La única, eso es lo único. Ah, está bien. Entonces hacen el trato, el compromiso de compraventa, ya se muda Don José a la casa que era de Don Juan. Pero a las seis de la mañana le están tocando la puerta a Don José. Tan, 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 tan. ¿Quién es? Soy yo, Juan. Pero, ¿y qué quiere? Vengo a usar el clavito. Ah, bueno, pase adelante. ¿Y para qué voy a usar el clavito? No, es que ahí dejé mi sombrero colgado y lo voy a llevar. Está bien. A la noche, a las seis de la tarde, tontontontón, ¿quién es? Soy yo, Juan. ¿Y qué quiere ahora? Le dice José. Es que vengo a dejar otra vez el sombrero en mi clavito. Y así pasó todos los días, es que voy a colgar mi ropa que me voy a poner mañana en el clavito. ¿Qué quiero decirle con eso, amado? Si usted fue trasladado de las tinieblas a la luz, pero le dejó un clavito al diablo adentro. Allí él puede estar llegando mañana tarde y noche porque tiene derecho en ese clavito que dejó en su vida. ¿Qué clavito? Falta de perdón, resentimiento, lascivia, envidia, cuanta cosa usted se pueda imaginar. Los clavitos que le dejamos al diablo son asideros del enemigo y el enemigo opera para destruirle porque usted no ha arrancado ese clavito. Yo esta mañana quisiera regalarle sacaclavos a usted. Hay unas barras así, mire, que sacan clavos de línea. Bueno, de eso. Ni clavitos ni clavotes le tiene que dejar al diablo. A veces son inclusive memorias de cosas pecaminosas que hicimos en el pasado y a veces usted puede estar en la alabanza con los ojos cerrados y pensando en aquel pecado de hace 20 años. son clavitos que atraen al enemigo. Así que nuestra mente tiene que ser limpiada y liberada de todas aquellas cosas. Mire, yo he conocido personas ateas o con filosofías raras o en ocultismo que dicen vamos a quemar todos estos libros y los queman pero la filosofía se les quedó metida en la mente y el corazón. No basta con quemar los libros hay que renunciar hay que tener una desintoxicación una catarsis hay que liberar la mente hay que pensar en la palabra de Dios. Entonces todos los pensamientos anidados llegan a formar fortalezas en nosotros y los pensamientos sobre una idea llegan a formar ideologías también y las fortalezas son estructuras y son formas de pensar que se quedaron allí como parte de nuestra vida pero sabe que aunque las fortalezas comienzan en la mente de alguien y a nivel individual pueden llegar a ser fortalezas territoriales por eso usted ve que hay territorios que son reconocidos por un pecado territorial pero los pecados territoriales provienen de fortalezas territoriales que a su vez vienen de fortalezas mentales de los individuos que ahí viven conozco ciudades que son conocidas por el pecado de incesto pero ese pecado proviene de fortalezas fortalezas mentales entonces entonces amados cuando situaciones continuas del pasado o informaciones recibidas se anidan en nuestra cabeza en nuestra mente llegan a ser fortalezas le voy a mencionar algunas fortalezas conocidas puede haber muchísimas más pero quizás usted se pueda identificar con alguna de estas la fortaleza de temor de miedo fortaleza de negativismo el negativismo puede ser una fortaleza tan fuerte que usted no pueda avanzar en ningún proyecto porque lo aborta antes de comenzarlo por el negativismo y si me va mal y si no me prestan el dinero y si después no puedo pagar y empieza con aquellas cosas negativas en su mente que jamás llega a desarrollar el proyecto las fortalezas mentales de negativismo pueden bloquear todos los proyectos de nuestra vida y aún de la vida personal emocional matrimonial etc negativismo es algo muy fuerte fortaleza de miseria gente que aunque tenga dinero vive como un miserable porque no considera que es digno de tener tal cosa o de hacer tal otra una mente miserable es terrible es peor que no tener dinero porque teniéndolo no lo usan para lo que lo tienen que usar la miseria es tan fuerte amados mire mi madre me contaba la manera como ellos crecieron era una familia muy pobre y mi bisabuela era como quien dice la autoridad ahí en la casa ella era la que cocinaba la que delegaba las funciones etc mi abuela trabajaba y llevaba el dinero y mi madre pues estaba estudiando pero tan pronto se graduó también trabajó para llevar dinero pero era tan tan fuerte la pobreza en la cual vivían que los zapatos los lustraban con cáscara de plátano no sé si usted lo ha probado alguna vez la cáscara del plátano en vez de botarla por la parte de adentro lustra los zapatos le van a quedar bien brillantes era tan fuerte la manera como vivían que cuando se le rompían los calcetines pues le ponían un bombillo y empezaban a surcirlo no como ahora postura bueno ahora nadie surce nada pero pero que le hacían así un cordón no era como un tapetito pero dice mi mamá que llegaba un momento en el año que ya todos eran surcidos unidos unos con otros eran tapetitos con tapetitos porque se surcía de un lado y volvían a lavarlo y esa era la manera como vivían y si ella le decía a la abuela abuelita cómpreme un perfumito y para qué quiere perfume para oler bien y es que usted no se baña mire aquí está el jabón para que huela bien o sea ese era el nivel pero cuando mi madre ya trabajó y pudo tener su dinero su mentalidad cambió no podía seguir viviendo como una miserable porque si no bueno nosotros ni estaríamos tal vez ahora aquí tenía que cambiar o sea el haber sido pobre no es una excusa ni una justificación para tener una mentalidad miserable porque la miseria no es de Dios Dios quiere que nosotros prosperemos y que hagamos todo lo máximo dentro de nuestra capacidad y ser pobre tampoco es sinónimo de ser sucio verdad pero la mente miserable puede llevarnos a eso una fortaleza de inseguridad la persona insegura es ambivalente no sabe qué quiere no sabe para dónde va bueno si lo que usted quiera usted decida por mí siempre deja que los demás decidan por él porque él es inseguro y no sabe qué decisión tomar yo quiero decirle algo es muy importante en su vida que usted tome decisiones aunque las tome mal pero es peor no tomar decisiones que tomarlas mal porque cuando usted toma una mala decisión usted va a aprender de la consecuencia y normalmente uno aprende más de las metidas de pata que de las cosas buenas que hizo pero tome decisiones y deje a sus hijos decidir no les imponga desde chiquito esto se tiene que poner así se tiene que vestir porque entonces ellos nunca aprenderán a decidir si usted cree que se vistieron como payasos déjelos pero así ellos querían estar y así decidieron usted los puede orientar pero no los puede obligar porque tienen que aprender a decidir un día se van a encontrar expuestos en el mundo y si nunca aprendieron a decidir no van a poder vivir ni trabajar ni ganar ni nada es necesario que ellos aprendan a tomar decisiones violencia es una de las fortalezas mentales hay lugares aún en nuestro país que son reconocidos por la violencia se llegó a convertir en un espíritu territorial que se alimenta de mentes que tienen fortalezas de violencia y obviamente esto también va en la genética el abuelo violento genera padres violentos y hijos violentos y por eso es necesario que vengan al conocimiento de Cristo para cortar esa cadena otra fortaleza mental es la de las adicciones hay personas que están conscientes que son adictos quieren salir pero no saben cómo hacerlo no pueden llega a ser una fortaleza tan tremenda que necesitan ayuda espiritual ayuda externa pero las adicciones son una fortaleza y también hay territorios donde usted ve por ejemplo alcohólicos no sé si ustedes en algún momento escucharon la historia de Guatemala de Almolonga que Almolonga era un territorio de alcohólicos todos eran alcohólicos ahí y el jefe como quien dice el jefe del clan ahí el jefe de Almolonga era un brujo hechicero y los tenía todos trabajados y su mente la mente de ellos si trabajaban el dinero era para comprar alcohol y para llevarle ofrendas al dios machimón que era el dios del alcoholismo pero un día un hombre de dios a quien admiro y respeto mucho de la ciudad de Guatemala Harold Caballeros Dios le indicó ir y predicarle a este hombre a Mariano Riscaché que era el jefe de todas de todos allí de todos los indígenas y cuando este hombre se convirtió lo primero que le hizo fue derribar el altar a Machimón que tenía en su casa él tenía como una capilla donde llegaban a dejarle las ofrendas a Machimón y cuando él derribó ese altar y él se convirtió y él mismo dejó el alcoholismo la gente comenzó a ser liberada porque Mariano Riscaché tenía autoridad sobre toda la gente la gente le acataba a él seguía sus instrucciones así es que él los convocó los ministró los liberó la gente fue libre y fue libre en su mente comenzaron a cambiar su mentalidad dejaron de ser alcohólicos y comenzaron a trabajar la tierra todos se convirtieron en agricultores y las producciones eran tan tremendas yo no le miento una zanahoria era del tamaño de mi brazo y eran inmensas los vimos con nuestros ojos y comenzaron a exportar verduras a Europa a Estados Unidos se convirtieron en los mayores exportadores de verduras de vegetales y comenzaron a adquirir camiones o sea la mentalidad de miseria también se fue camiones que decía bendición de Dios regalo de Dios Jehová Jireh y usted llega a Almolonga no voy a hacer días pero llegaba y veía todos los camiones con nombres alegóricos al Señor todos se convirtieron sabe que allí había diez cárceles en Almolonga y todas las cerraron se convirtieron en escuelas se convirtieron en iglesias fue un ejemplo de transformación de una ciudad y también de espíritus territoriales que salieron porque la mentalidad de la gente cambió porque hubo un hombre que dijo no más y se convirtió al Señor de verdad y comenzó a liberar a la gente y a la tierra creo que ese es uno de los mayores ejemplos de guerra espiritual que podemos tener porque a veces llegamos a acostumbrarnos a ver yo oigo con que facilidad dicen ah en esa esquina si es narco menudeo allá venden más allá y como que ya lo aceptamos como quien dice ahí venden aspirinas o sea normal y que estamos haciendo por ello como estamos transformando la ciudad y la mente de las personas o dándoles por lo menos la palabra y una fortaleza muy fuerte también es la de incredulidad y nosotros vemos que le ocurrió a Jesús verdad hubo lugares donde dice aún en Nazaret que no pudo hacer muchos milagros ni muchas sanidades por la dureza del corazón de la gente por la incredulidad de las personas la fortaleza de incredulidad es un bloqueo para que ocurran los sanidades milagros y las cosas extraordinarias leamos segunda de corintios 10 verso 3 dice el apóstol pablo pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortaleza platica conmigo destrucción de fortaleza es lo que acabamos de hablar o sea mis amados que para destruir estas fortalezas mentales se requiere de armas espirituales de guerra derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo una vez más quiero remarcar los pensamientos son determinantes en la vida espiritual y en la guerra espiritual y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta si interpretamos este verso 6 yo no puedo liberar o echar fuera porque castigar es en español fíjese que en inglés es liberar no puedo echar fuera algo que tiene que ver con rebelión y con desobediencia si mi obediencia no es correcta delante de dios lo que me da autoridad para liberar la desobediencia porque todas las tinieblas es desobediencia su origen verdad si yo no estoy siendo obediente al señor yo le voy a mencionar algunas armas espirituales de guerra puede haber otras más pero le menciono las que considero que son más importantes número uno la obediencia al espíritu santo y a su palabra la obediencia es un arma de guerra poderosa más poderosa de lo que usted se puede imaginar el que es obediente en un área tiene autoridad para reprender pero para echar fuera las cosas que tienen que ver con esa área obediencia al espíritu santo y a su palabra obediencia a las instrucciones de dios obediencia a los mandatos del señor esa es la primera siempre recuerdo que el hermano ángel decía yo siempre oro parado en un tapete igual es ese tapete yo quería conocer el tapete o la alfombra él quería hacer como una alfombrita de baño pues él se pone ahí pues cada uno tiene su rincón no me dice el tapete se llama obediencia hermanita en mamelia si yo me salgo de ese tapete ya no tengo autoridad o sea parado en la obediencia y sentado en lugares celestiales usted tiene que estar sentado en lugares celestiales con Cristo y sus pies aquí en la obediencia en la tierra ahí tiene autoridad para hacer guerra a un enemigo que ya está vencido amén número dos si déle un aplauso al señor segunda arma de guerra espiritual el idioma celestial el hablar en otras lenguas y discernimiento de espíritus cuando usted habla en otras lenguas usted está edificando el hombre interior edifica su espíritu su entendimiento queda sin fruto pero el enemigo retrocede ¿sabe qué? cuando a veces llegan personas de sectas a tocarle la puerta y decirle mire quiero compartir con usted esto y ellos tienen otra forma de ver las cosas no son cristocéntricos no voy a mencionar el nombre pero usted les dice con mucho gusto venga oremos en lenguas se van rapidito esa es esa es la clave si no los quiere recibir más oremos en lenguas le tienen miedo las lenguas bueno número tres la adoración y la oración constante el apóstol Pablo decía orando sin cesar oremos sin cesar teníamos una hermana aquí ¿verdad? tenía años de estar acá y su esposo se llamaba César y dice es que la Biblia me dice que ore sin mi esposo ¿cómo que ore sin su esposo? sí que ore sin César no amada ahora es sin cesar pero con César y no es broma esa hermana era muy particular decía hoy yo voy a estar en ayuno ah que bien y sus hijos no no yo les impongo manos una mano en el estómago y otra en la boca y les digo te ordeno que no tengas hambre yo no les hago comida todo el día era muy particular la hermana bueno la adoración y la oración constante la unción profética y los dones del espíritu activados cuando yo hablo de unción profética no estoy hablando de un elemento galáctico extraterrestre la unción profética tiene que ver con los dones de revelación del espíritu santo y los dones de revelación son palabra de ciencia palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus esos tres dones de revelación cuando están activados se provoca la unción profética y que tiene que ver o que es la unción profética revelación donde está la unción profética y revelación la revelación solo puede existir porque el espíritu santo está presente nadie más da revelación sino el espíritu santo él es el responsable de la revelación entonces cuando hablamos de revelación está implícita la unción profética y cuando hablamos de unción profética están implícitos los dones del espíritu santo los dones de revelación así es que si estas son armas de guerra espiritual nos conviene que estemos activados constantemente en los dones y la llenura del espíritu santo bautismo una vez llenura todos los días usted puede llenarse de la unción del espíritu santo cada día es como un carro que necesita estarle poniendo combustible y en la medida que usted da y usted administra y la unción se imparte no se gasta se renueva usted va a tener nueva unción fresca unción más unción mayores niveles pero todo depende del espíritu santo en nosotros la revelación divina acerca de nuestra posición en Cristo es un arma de guerra tremenda y poderosa usted necesita verse sentado en la misma silla del Señor Jesucristo si usted no se ve allí usted no puede pelear contra un enemigo aunque ya esté vencido y la pelea y la lucha hoy día es de puros decretos pero para eso usted necesita saber dónde está y cuál es su posición la declaración de su palabra revelada y la proclamación de los decretos divinos hay una diferencia entre decreto y declaración o declarar y decretar usted puede declarar lo que está escrito allí en la Biblia y la palabra en sí tiene poder tiene autoridad usted la declara si el espíritu santo le dice que la declare los decretos tienen que ver con lo que Dios estableció desde la eternidad y está en las escrituras y lo que Dios desde el principio dijo se convierte en un decreto regio divino e irrevocable lo que Dios dijo nadie lo puede revocar esos decretos que están escritos que son sí y amén y que nunca van a cambiar alguien a quien se le ha revelado el decreto tiene la autoridad para activarlo y decretarlo yo oigo últimamente que todo mundo todos todos ahí perico en los palotes quien sea yo decreto tal cosa yo decreto y uno siente aquello tan vacío digo sabrá que es lo que está diciendo sabrá que es decretar porque uno necesita que le sea revelado para poder decretar lo que Dios decretó entonces uno lo que hace es activar con la palabra de uno con la boca de uno lo que Dios ya dijo mi palabra activa su palabra pero necesito estar habilitado y capacitado para decretar no es que ah porque como mi pastor o mi apóstol dice que decreta yo voy a decretar también no es así no esto no es por imitación ni es por moda es por revelación y cuando Dios lo revela cuando Dios revela algo que tenemos que decretar es algo importante conciso contundente no es decir por decir es porque hay un propósito y hay un objetivo y Dios lo reveló antes y Dios nos habilitó y nos capacitó mire amados esto como estamos hablando de guerra espiritual esto es como un soldado primero es un soldado raso ¿verdad? después pasa a que a cabo no sé cuáles son las y va subiendo y va subiendo y en la medida que va ganando experiencia y batalla le van subiendo de rango le van poniendo estrellitas y entonces hay cosas que hace el general de brigada que no puede hacer el soldado raso y no es que esté mal pero lo que el general le mande a hacer obedézcalo y hágalo bien y llegará un momento que el señor lo va a ubicar también en esa posición Dios da ascenso Dios da estrellitas Dios es el que nos nos lleva hay algunos que tienen autoridad sobre la ciudad donde viven otros sobre todo el departamento el territorio otros sobre la nación y otros Dios les ha entregado naciones de la tierra pero no anhelemos algo que Dios le ha dado a otro hagamos lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros ¿verdad? Gloria a Dios creo que a nosotros nos corresponde hacer un tratamiento preventivo para cuidar nuestra mente pensar en lo bueno en lo santo en lo puro lo que te voy a en nombre pensar en la palabra de Dios en las escrituras en lo que Dios dijo si usted nunca antes ha leído la Biblia comience a leerla y comience por Mateo comience por el Evangelio los evangelistas pídale al Espíritu Santo revelación para poder interpretar entender lo que ahí dice no la lea si no está lleno del Espíritu Santo porque la va a leer como un periódico pida que le ministren o pídale al Espíritu Santo que lo llene la llenura del Espíritu Santo es la que nos da una revelación de la escritura y Dios puede hablarnos a través de ella su palabra revelada es muy importante Mauri yo quiero orar por ti como estás con el Señor ok entonces entonces vamos a hacer eso primero si puede extender sus manos hasta aquí por favor Pastor Elías quiere venir Él quiere reconciliarse primero con el Señor y después oro por Él gracias por favor extienda sus manos hemos estado orando para que Mauricio vuelva pastora Marcia yo me quedo impresionada como Dios responde porque Él es alguien que Dios dijo que era un evangelista y yo lo sé gracias Espíritu de Dios Espíritu Santo gracias por la vida de Mauricio Orellana gracias Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios maravilloso Santo Dios Santo Espíritu gracias Espíritu Santo maravilloso Espíritu Santo levanta Mauricio en este tiempo Señor todo lo que tú le hablaste lo que tú le dijiste las promesas tuyas Espíritu Santo de Dios sabe cuando un evangelista se levanta son miles de vidas las que pueden ser salvadas interceda por Él aunque Él se vaya usted siga orando por Mauricio Orellana Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo de Dios maravilloso gracias Señor gracias Padre gracias yo quiero orar por Mauricio porque el Señor me dice ven Rigo que Él te quiere sanar hay cosas que tus órganos están no están funcionando bien tus órganos internos pero tu decisión puede desatar la salud divina este día usted tiene razón en lo que me dice porque a veces el Señor me despierta muy de madrugada y no entiendo a veces me despierto dos tres de la mañana y a veces me pongo a pensar en la inmensidad de su poder en las cosas que ha hecho en el universo y cuánto yo he visto y le he dicho Señor sáname 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 Él puede hacerlo Mauri extienda sus manos en el nombre poderoso de Jesús vengo declarando salud divina en los órganos de Mauricio vengo declarando un páncreas nuevo en el nombre de Jesús un estómago nuevo en el nombre de Jesús niveles de insulina normales niveles de glucosa toda la química sanguínea se alinea ahora por la palabra en el nombre de Jesús recibe la salud de Dios recibe la salud divina inhala y recibe la salud en el nombre de Jesús bendito seas tú y todas tus generaciones bendito tus hijos y los hijos de tus hijos que todos ellos puedan servirle al Señor en el nombre de Jesús Padre muchas gracias en el nombre de Jesús gracias Señor gracias hay alguien que esta mañana quisiera reconciliarse con el Señor o recibir al Señor ven hay alguien más que esta mañana dice yo quiero yo quiero reconciliarme pasa con el Señor Espíritu de Dios ven acá gracias Jesús gracias pastora Alba profeta ven por favor ora por ella yo declaro Carol que eres libre este día libre este día no solamente para reconciliarte sino que eres liberada en lo más profundo de tu alma y de tu mente venga la liberación venga ora con ella por favor hay alguien más esta mañana yo siento que hay alguien que necesita hoy recibir a Jesús y hay otros que necesitan reconciliarse y no quiero entregar el micrófono hasta no hacerlo porque este es un día importante de salvación y de liberación hemos hablado de guerra espiritual y la principal guerra es la que el enemigo hace tomando las mentes para que las personas no se entreguen plenamente al Señor amados tenemos un enemigo vencido y nuestra guerra tiene que ser una guerra de decretos haciéndole entender o declarándole al enemigo que su final ya está escrito pero que nosotros somos victoriosos aquí la guerra y la victoria comienzan cuando Cristo está en nuestro corazón repito hay alguien que necesita recibir al Señor hoy Félix la persona que está a su lado necesita recibir a Jesús sé que hay personas y este día puede ser determinante para ti gracias Jesús si le da pena venir enviamos a alguien que vaya por ella o que ore con ella allí gracias Espíritu Santo gracias Jesús Espíritu de Dios profeta Martín ore por hermano Joel por favor allá 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 padre gracias en el nombre de hay alguien más que necesita reconciliarse con el Señor para comenzar una vida nueva en Cristo gracias Jesús gracias Dios todo poderoso gracias Oscar quieres orar con él gracias Dios aquí nomás quédate por favor gracias gracias sigue orando ore en lenguas ore en lenguas el Espíritu Santo todavía está haciendo algo aquí ore en lenguas por favor va a haber sanidades usted va a testificar de sanidades que recibió hoy gracias Jesús pero primero póngase claro con el Señor póngase a cuentas con el Señor gracias Espíritu de Dios muchas gracias Espíritu Santo gracias maravilloso gracias Jesús ora por ella sí bendito sea Dios este es su día su día de libertad de liberación un día nuevo morenita ella es la pastora Mirlen va a orar con usted y por usted gracias Jesús Espíritu Santo gracias cuando un pecador se arrepiente y hay fiesta en los cielos declaramos fiesta celestial este día en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Padre gracias en el nombre de Jesús Espíritu de Dios muchas gracias si usted tiene alguna enfermedad póngase en pie donde está por favor si tiene dependencia de medicamentos hay alguna enfermedad que lo atormenta póngase en pie gracias Espíritu Santo gracias maravilloso Espíritu Santo 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 tú estás aquí Señor estás presente son muchos no los voy a pasar aquí pero voy a creer que la palabra es eficaz para sanar gracias papito lindo Gina Gina men ora por ella por favor si vamos a orar en general por sanidad y vamos a creer que la palabra es capaz de traer salud a tu vida en el nombre de Jesús sabe que Jesús enviaba la palabra y lo sanaba y creemos que podemos hacer lo mismo ahora en el nombre poderoso de Jesús envío una palabra de salud divina una palabra de sanidad y todo aquel que está siendo atormentado ahora mismo por enfermedades por síntomas no importa si son crónicos no importa el diagnóstico yo creo y yo declaro en el nombre de Jesús que hay salud divina hay salud vamos tómelo tómelo hágalo con todo su corazón y tome la salud apropiese de ella recibala comience comience a declarar y comience a decir soy sano soy sana el Espíritu Santo me sana y más Omar Flores recibe tu sanidad Omar y más rama donde está José Jones me parece vente José y más rama y so y carra y so y ama y so quiero que le pongas manos a Omar Flores yo estoy creyendo que él va a sanar si recibe tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús hablamos salud hablamos salud hablamos sanidad riñones nuevos riñones nuevos por la palabra en el nombre de Jesús reciban la salud reciben la sanidad ahora reciben en el nombre de Jesús padre gracias 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 en el nombre de Jesús sea sana 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 por la palabra en el nombre de Jesús reciba 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 eso sí póngale las manos a Luisito ahí en el nombre de Jesús padre sano 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 restablecido restaurado en el nombre de Jesús gracias padre gracias padre chau 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 chau